El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, informó que destituyó del cargo a Edith Arrieta Meza, cuyo nombramiento causó polémica porque, se dijo, carece del perfil para estar al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, CibioGem, si subdirectora de CONACYT es modista, hasta hoy estuvo de funcionaria, AMLO en un comunicado, el colegiado explicó que Arrieta Meza había sido invitada a colaborar en CibioGem por su amplia experiencia en trabajo organizativo y de enlace con comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otras entidades de la República. La colaboración con la licenciado Arrieta con CibioGem hasta el día de hoy se dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de la Ciudad de México, una vez finalizada la función para la cual fue invitada, la relación laboral entre la licenciado. Arrieta y CibioGem ha concluido, reza el documento oficial. De acuerdo con el comunicado, Arrieta cursó la licenciatura en diseño de moda en la Universidad de Anet Klein en la Ciudad de México y es poseedora de profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos adquiridos a lo largo de su vida, pues proviene de una familia campesina de mil pa' alta. En casos de corrupción no voy a sudar calenturas ajenas, dice AMLO sin embargo, el mismo texto señala que desde el primer día de febrero, del año en curso, el doctor. Emanuel González Ortega funge como encargado de despacho de la CibioGem. El Conacyt informa en relación con Editarrieta Mezapic.twitter.com barra cero kikatukocho.conacytmexico.com.mx.februari14.2019 señala que González Ortega tiene doctorado en biotecnología por la Universidad de Barcelona y realizó una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con información de Conacyt TFO. ¡Gracias!